Usé este sellito casero que hice con forma de cactus para decorar el cartoncito que le pongo a las tazas con los retratos de perro. Le di color con los marcadores Karim Market y quedó buenísimo. Usé la gama de pasteles, miren qué bonito que se ve. A mí me gustó mucho la idea porque también te queda como entrecortado, en partes no queda bien pintado y eso está genial. Después le hice un pequeño delineado con color negro y miren qué bonito que se ve. La idea está buenísima para aplicarla en cualquier proyecto.